Que chulada, que bárbaro Mira Para empezar, para empezar nomás Nomás, hijo es que chulada Todavía mejor, hijo de su chida Así está hermosa Amigos, que rollo, que rollo Se acaba de subir video nuevo al canal de Chule y Cris Jálense a verlo, preparen su botana Porque es un video un poquito larguito Entretenido, divertido Yo sé que se van a divertir, van a agarrar cura Y pues nada, plebes Terminando el video de Chule y Cris Váyanse al canal de Soy Cris El canal del chuletín, del mini Cris De mi hijo, también él grabó un vlog Por allá por Durango, visitamos el viejo oeste Fue una experiencia muy chingona Jálense a ver esos dos videos, plebes Primero, Chule y Cris De ahí se jalan al canal de Soy Cris Y si no están suscritos al canal de Soy Cris Suscríbanse Ahí la lleva, ahí la lleva El mini Cris, ahí la lleva el chuletín Ya va por los 10 mil suscriptores Denle todo el apoyo Entonces, allá nos guachamos Voy a estar leyendo todos sus comentarios El viaje tiene que ser entretenido, ¿ok? Hay cuenta que yo soy su maestro de apoyo Tu hermano Tu hermana Tu primo Tu prima Tu madre La tuya Ha 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 ha